Y estamos en el contacto telefónico con Cele Fierro, ella es candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad y estuvo presente en el pasado debate presidencial acompañando al candidato Nicolás del Caño. ¿Cómo estás Cele? Tamara Ormeño te habla para CNC Noticias desde acá, desde Chilésito. Hola Tamara, buenas tardes, buenas noches ya para vos y para toda la audiencia y bueno, agradecida de que nos estemos comunicando en este momento. Te agradezco muchísimo por el contacto. ¿Qué nos podés contar de lo que fue la noche del debate presidencial en la Facultad de Derecho? Bueno, primero que estaba lleno de personajes que casi es mejor no encontrarlos, muchos funcionarios de muchos gobiernos anteriores que han sido responsables de que el país termine como está. Bueno, estaban todos ahí y en sí el debate me parece que mostró con claridad que a pesar de lo discursivo o los intentos de cruces que hubo entre distintos sectores, tanto de Macri como de Fernández, luego sí podemos desentramar un poquito las propuestas concretas, por ejemplo, ambos van a apoyar lo que es Vaca Muerta, entonces en eso creo que se mostró con claridad que la propuesta de la izquierda, en representación en este caso con Nicolás, que creo que estuvo muy bien en el debate, planteando con mucha claridad cuáles son nuestras propuestas, y estos debates en el marco de lograr que no se continúe con este modelo, entonces hace falta una propuesta disruptiva que plantee cómo salir de verdad de la crisis, bueno, eso creo que fue lo planteado por Nicolás del Caño y es lo que planteamos del Frente Izquierda Unida. Exactamente, lo que uno puede ver en muchos portales y lo que se vio muchísimo esa noche fue de que hablaron del debate como si fuera casi un ring de boxeo, ¿no?, entre las idas y venidas de algunos candidatos, se hablaba como una pelea y no como un debate real, y lo que quedó quizás relegado es qué modelo de país están presentando cada uno de los candidatos, lo que me ha alarmado muchísimo a mí en el caso de Esper, por ejemplo, es el desconocimiento de artículos fundamentales de nuestra constitución nacional, como el artículo 14 bis o el artículo 18, que invito a la audiencia a que los busquen, de lo cual ninguna propuesta puede ir en contra de lo que dice la constitución nacional. Pero mi llamado también y el contacto era porque, según lo que fue después el debate presidencial, muchos portales de noticias hablaban acerca del desempeño de Nicolás del Caño y su repunte en opinión en las redes sociales. Sí, bueno, yo creo que primero que hay que entender que estar ahí hay que hablarle a todo el país, por supuesto que nos pone en una situación de mucho más presión, pero creo que Nicolás tuvo un desempeño muy positivo y en este marco, digamos, planteando con claridad las diferencias con el gobierno de Macri, pero también con el proyecto de país que nos quiere plantear el gobierno de Fernández, trayendo a colación lo que sucedía cuando fue gobierno el kirchnerismo o el PJ. Entonces, en esto me parece que fue el único que llevó a fondo qué propuestas tendríamos para terminar con la corrupción, para poder que los jueces sean elegidos por voto popular, que sean revocables, todo el debate en relación a la necesidad de romper con el Fondo Monetario Internacional, que la plata sea destinada para resolver los problemas estructurales de nuestro país. Bueno, con mucha claridad Nicolás lo planteó y después en un debate que yo te decía recién en relación a Vaca Muerta, ahí Fernández se presentó en un momento como defensores del ambiente y me parece que Nicolás logró plasmar con claridad lo que es el ejemplo que ellos toman de Vaca Muerta, que tiene por un lado el saqueo total y completo de los recursos por manos de empresas extranjeras y después que va aparejado de la contaminación ambiental como así también de la precarización laboral, porque ahí no hay que olvidarse que en Vaca Muerta se terminó llevando adelante el decreto conocido como Vaca Muerta, que es aplicar lo que venía a querer montar la reforma laboral, que es luego de la lucha impresionante de las trabajadoras y los trabajadores, luego de que votaron si la reforma previsional no pudieron avanzar. Entonces, en ese punto me parece que Vaca Muerta muestra un poco cómo es la política del sometimiento nuevamente a las corporaciones, la contaminación ambiental que con tal de sacar la mayor cantidad de recursos al menor tiempo no les importa lo que queda, cómo eso perjudica también a las comunidades, por ejemplo los pueblos originarios, el pueblo mapuche en el caso de donde está asentado Vaca Muerta y a su vez la precarización laboral, que es cómo se sigue golpeando a las trabajadoras y a los trabajadores en este caso. Entonces, para nosotros es importante discutir eso porque es Vaca Muerta, pero es también todos los guiños a la mega minería, que bueno, ustedes en la zona conocen más que bien que muchas veces son estas promesas de progreso, de trabajo, de futuro y que después lo que nos terminan dejando es más contaminación, es más muerte, más enfermedades y bueno, y después en la zona de lo que es el agro es seguir manteniendo la soja como salida, pero es de la mano del agronegocio, de las fumigaciones, del uso de glifosato y que eso también es a costa de las ganancias de un sector pone en riesgo la vida y el ambiente para todas y para todos. Exactamente, y uno puede hacer el paralelismo con estos modelos que supuestamente habían triunfado en Latinoamérica, acabamos de presenciar lo que fue la crisis en Ecuador, ahora lo que está pasando en nuestro vecino país Chile, que era el jaguar de Latinoamérica, pero era sustentado en muchísima desigualdad, que bueno, ahora estalló y podemos ver y evidenciar que este modelo que tanto se estaba propugnando en toda nuestra región realmente no funciona. No, no, creo que es como vos decís, porque por ejemplo en el caso de Chile ha sido lo que nos han intentado vender como el modelo de salida y sale a la luz que es un modelo de precarización, de carestía de la vida de las poblaciones y el aumento del transporte fue la gota que rebalsó el vaso, pero sale a la luz justamente que hay pobreza, que hay desocupación, que hay precarización. Entonces por eso sale el pueblo chileno a las calles en contra de las políticas de ajuste que llevan adelante estos gobiernos y que son de la mano del fondo. Por eso nosotros alertamos con tanta fuerza a quienes ven como alternativa, por ejemplo, al frente de todos. Porque es seguir atados con el FMI y seguir atados con el FMI es seguir garantizando los pagos de una deuda completamente ilegítima, usurera, pero a costa de esto, a costa de seguir ajustando a los pueblos. Entonces yo creo que estamos en un momento donde se empiezan a contagiar la fuerza de los pueblos de América Latina, pero también hay que ver en el resto del mundo que esto está pasando, estos sectores que nos quisieron hacer creer que venía la derecha y que ya estaba todo perdido como fue cuando ganó Trump, como ganó Bolsonaro acá en Brasil hace menos de un año. Y sin embargo los pueblos están de pie y van a seguir peleando porque por lo que peleamos es por las condiciones de nuestra vida para poder seguir viviendo. Creo que eso es lo elemental y por eso me parece que es tan importante también verlo como el reflejo de lo que puede pasar en nuestros países y por supuesto desde un primer momento dando toda la solidaridad y el apoyo a las luchas que se están llevando adelante en este momento, por ejemplo, en el pueblo de Chile. Exactamente. Bueno, en el día de ayer justamente estábamos hablando con un periodista español que nos comentaba la situación por la que está pasando España. Uno cuando piensa en España piensa en el primer mundo, piensa en sueldos en euros y piensa en un bienestar general, pero nos hablaba acerca de la situación de los jubilados que están viviendo solamente con 300 euros al mes, el cual es magrísimo, es muy poco. Y también el caso de muchos jóvenes que aún teniendo títulos de grado, maestrías y demás todavía no pueden insertarse en un mundo laboral y aún estando en el primer mundo, siendo ciudadanos del primer mundo y no migrantes, están completamente precarizados. Y es este primer mundo el que nos está diciendo que su modelo supuestamente funciona cuando claramente no es así. Y bueno, si bien el caso de Cataluña, lo que está sucediendo ahora, tiene que ver con los presos políticos, también ha sido el punto de partida para el estallido de una crisis social que está teniendo ese primer mundo. Sí, es que se ha masificado. Me parece que el fallo en contra de quienes han sido los referentes de la lucha por la independencia catalana, creo que despertó, bueno, como te decía recién, esta gota que rebalza el vaso, porque despertó, por supuesto, al pueblo catalán, pero también a todos en el Estado español. Hemos visto movilizaciones en Madrid en apoyo a esta lucha porque es por las libertades, es por la democracia real, plena y por supuesto en apoyo de esta pelea que está llevando adelante el pueblo catalán por su autodeterminación, por su independencia, pero muestra esta situación donde se empieza a cuestionar de fondo al sistema capitalista, porque es lo que vemos en los países en América Latina, es lo que está pasando allá, y que es los estados sometidos a las corporaciones, al propio imperialismo, sin garantizar los derechos básicos y fundamentales de la mayoría de la población. Por eso para nosotras es tan importante plantear que cuando muchas veces a la izquierda nos dicen o nos tildan de utópico o de lo que nosotros planteamos no se puede hacer. Para nosotros la discusión es al revés, o sea, nosotros estamos peleando para garantizar derechos básicos, que son el derecho a tener un trabajo digno, a poder llegar a fin de mes, a tener una educación pública gratuita, de calidad, a tener hospitales en condiciones, con presupuesto, con las profesionales y los profesionales con sueldos que los permitan justamente garantizar sus necesidades, compensar un desarrollo económico, productivo, que no deprede el ambiente, que signifique poder garantizar, justamente por ejemplo hablando de la comida, por ejemplo, es garantizar el alimento para la mayoría de la población y no como pasa hoy. Por eso creo que es cambiar esta discusión en el sentido de que lo que plantea la izquierda, lo que planteamos desde el MST, desde el Frente de Izquierda Unidad, es cómo se garantizan los derechos básicos. Entonces en ese punto claramente lo que hay que hacer es cambiar las prioridades, porque hasta ahora quienes nos han gobernado han tenido como prioridad garantizarle que se llenen los bolsillos unos pocos. Entonces nosotros planteamos dar vuelta a todo, que tener un país o una economía y demás que esté al servicio de las mayorías. Bien, estamos escuchando a alguien que parece que también quiere participar. Para ir finalizando la entrevista, me gustaría que nos des tu evaluación o tu percepción de lo que expuso cada uno de los candidatos en este debate, del que lo presenciaste ahí como testigo clave. Bueno, me parece que Macri cambió completamente de un debate a otro, estuvo mucho más a la ofensiva, eso creo que hizo trastabillar a Alberto Fernández, que todos acordábamos que en el primer debate había sido quien había estado más a la ofensiva y demás. Me parece que se vuelve a demostrar que Roberto Lavaña, en dónde está parado, que a diferencia de lo que dicen que son la solución al país, claramente no quedó reflejado ni en las propuestas ni en cómo se planteó. Y creo que tanto Gómez Centurión como Espert jugaron el mismo rol que en el primer debate en relación a mantenerse sobre una lógica de sus propuestas, y bueno, como vos decías, hasta algunos desconociendo lo propio que dice nuestra Constitución. Entonces, por eso creo que la propuesta que se pudo enmarcar con muchísima claridad que hasta en relación al debate anterior tuvo una mejor performance, fue justamente la que llevó adelante Nicolás del Caño con las propuestas del Frente de Izquierda Unidad. Volviendo a plantear esto, que en el país hoy tenemos dos proyectos políticos. Uno, que representan todo el resto de los candidatos, que es para seguir garantizándole, a pesar del discurso que pueden tener algunos, pero es para seguir garantizándole las ganancias a un sector social. Y el nuestro, que es el que apuesta a seguir avanzando en las luchas y en la defensa de los derechos de las trabajadoras, de los trabajadores, de la juventud, en contra de la precarización laboral, por la educación pública, el de las mujeres por todos nuestros derechos. Entonces, creo que en eso, claramente, quien ha salido favorecido de este debate ha sido Nicolás del Caño. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. A mí se me está acabando el programa. Me gustaría poder charlar un poco más. Quedará para la próxima. Te agradezco muchísimo por este contacto. Muchísimas gracias a vos, Tamara. Saludos a toda la audiencia. Y bueno, estaremos comunicados en los próximos días para ver el resultado del domingo. Y por supuesto, para nosotros, es un pase porque después del 27 queda mucho por hacer. Y desde el MST creemos que lo que hace falta es seguir apostando a esta unidad y trasladarla a todos los lugares, porque el año que viene va a ser de muchas luchas para seguir defendiendo todos nuestros derechos. Exactamente. Muchísimas gracias. Sele Fierro, candidata a diputada nacional. Habló con nosotros. Analizamos un poquito lo que fue el debate presidencial del pasado domingo. Y bueno, y el papel de los diferentes candidatos. Ella estuvo presente en la Facultad de Derecho acompañando a Nicolás del Caño. 20 horas, 55 minutos en todo el territorio nacional. Se va terminando lo que fue CNC Noticias el día de hoy. La verdad, un programa muy especial. Contamos la mayor parte del programa con la presencia de la magnífica voz de Cristina Velasco. La verdad, un honor y un gusto poder entrevistarla. Ni hoy de todo el equipo. La verdad, todos quedamos encantados. Le esperamos nuevamente. Imagino que la audiencia también. Nos vamos despidiendo. Hicimos este programa Sergio Gaitán en la consola de operaciones. Edito Ortiz en la producción general. Y quien les habla, Tamara Ormeño. Nos reencontramos mañana de 10 horas.